La situación legal, nosotros tenemos una resolución emitida por persona jurídica donde nos está nombrando como nueva comisión. Esa está desde el 19 de abril, aproximadamente habrá llegado a nosotros y a la ex comisión le debe haber llegado el 20, 21 de abril. Donde nos está diciendo directamente que tenemos, a ver, en el artículo 1, habilitar la asunción y toma de posesión de sus cargos de las nuevas autoridades de la Unión Vecinal, doctor Antonio J. Scarabelli, que resultaron electas en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 27 de enero. No sabemos qué notificación está esperando la señora Casado, porque la resolución, sabemos todo que tiene carácter de ley, y ya ha sido notificado con esto, ya le ha llegado la resolución. Ella espera porque ha hecho un recurso jerárquico. El recurso jerárquico no es resolutivo, es devolutivo. El recurso jerárquico lo puede esperar en su casa o en algún otro lugar y poder nosotros ya estar tomando la posesión de la Unión Vecinal. En el medio de la acción penal, hay una acción penal porque la comisión que ustedes representan cometió un delito cuando ponen en la cadena y los candados en entrar a la Unión Vecinal. No sé si tomarlo como delito, y el de ella es un delito de usurpación. Estamos, digamos, en igualdad, porque ella está haciendo una usurpación indebida de cargos de un lugar. Entonces estamos, creo que, parejos. Nosotros sacamos las cadenas. Las chicas están trabajando normalmente. Es más, a las secretarias siempre las estuvimos protegiendo mientras estaba la cadena, que ella viniera, estaban ahí y se retiraban a su casa. O sea, estamos, creo que, en igualdad de condiciones. ¿No hay un punto de equilibrio? ¿No hay un punto donde se puedan poner de acuerdo? Lo hicimos ante la fiscalía, ante la oficina fiscal. Tuvimos una conciliación donde estábamos casi de acuerdo y la señora volvió a decir que no quiere entregar las llaves. No entendemos el por qué no quiere entregar las llaves. O sea, nos está costando entender esa parte, porque es como, no sé, en unas elecciones que... O el intendente o el presidente se enoja y no quiere entregar las llaves a la lista que ganó. Ahora hemos enviado una nota a DPJ, vía mail, para que le mande esta notificación que quiere la señora, que está pidiendo la señora Casado. Y, bueno, seguimos legalmente, porque ya ahora, bueno, pasará a ser directamente un cargo penal, que es la usurpación.